Virgander para Guy, de nuevo con Virgander, saca para el triple de Ellenson, completamente liberado y el segundo triple castigando por fuera Ante Tommy, primeros puntos del Croata en el partido, en el lado contrario Harding, anota y saca la falta también de Miguel Allen, extraordinario Harding Está en cancha también Guillén Joe en máxima resa, se va a levantar Robinson, otra canasta, ya son 8 puntos para Devin Robinson No está cerrando bien el rebote Juventud Qué bien la movieron para el triple de Badio que convierte el segundo Ahí le gusta moverse al catalán, valor interior ante Tommy, asistencia de Brochansky, la jugada entre pivots y la canasta para Ante Tomic No están teniendo el acierto y este hombre qué bien lee esas situaciones en el poste bajo Cómo se toma su tiempo, el timing perfecto para sacar la falta y anotar el 2 más 1 Colocando de nuevo a Dani Pérez, llega el bloqueo de Babatunde, Dani Pérez que viene a la esquina, encuentra a Baulet Solo y la canasta de 3 de Juan Pablo Baulet que se está convirtiendo totalmente on fire para su equipo En el hombre del partido Joel Parra con el triple canasta para responder de Joel Parra, otro partidazo Del jugador de la peña, 11 puntos Lanzamiento de Guillén Vives, al hierro, la toca Tommy, se la queda Tommy, chicanasta en el gancho y como lo ha celebrado el croata Hubo técnica finalmente a Pedro Martínez Y creo que le ha caído la segunda Si, pues se marcha, descalificado Pedro Martínez Ya acaba el partido, 73 para la peña, 65 para Baxi Manresa, lo que decíamos 12 victorias ya para el equipo de este hombre De Calas Duran se queda con solo 3 Baxi Manresa que lleva 8 derrotas seguidas lejos del Nou con Ghos ¡Gracias!